Soy Francisca Becerra, directora del Laboratorio de Análisis Clínico en San Pedro de Alcántara. Trabajamos con varios laboratorios a lo largo de la costa, como ya sabéis. Haciendo un resumen, ha sido un año muy duro, muy difícil y triste para todos. Pero ya ha llegado el momento de la casi total normalidad. Todas las personas están volviendo para sus chequeos, sus controles analíticos de glucosa, colesterol, transaminasa. Como sabéis, hacemos hormonas, toxicología, bioquímica, pruebas de ADN, de paternidad, análisis de agua. Podéis consultarlo todo en nuestra página web www.laboratoriobcerra.com Pero en esta ocasión yo me quiero dirigir muy especialmente a los sanpedreños, porque se acerca la fiesta de nuestro santo patrón San Pedro de Alcántara. Y ya que llega casi la normalidad, es el momento de olvidarse de todo lo pasado y pasarlo muy bien. Divertirse mucho con todos los amigos, con toda la familia, con todas las personas de los pueblos de alrededor y pasar una buena feria. Pero eso sí, sin olvidar que tener precaución y tomar las medidas higiénico-sanitarias necesarias. Así que el equipo del Laboratorio Becerra os desea de corazón una feliz feria de San Pedro de Alcántara.